Si no hace falta gastarse tanto dinero para hacer una carrera, tú puedes entrar, puedes aprender, con lo cual cualquier persona del mundo tiene la capacidad con que tenga una conexión a Internet para hacer estudios superiores, para ir a la universidad, sin necesidad de mudarnos. Entonces, cuando se plantea desde el punto de vista del alumno, pues ahí tenéis algunas ideas, que puedo elegir estudiar aquí, o puedo elegir estudiar en Stanford, o puedo sacarme la carrera en Oxford. O tengo un té en el salón de mi casa. Y entonces, pues eso es indudablemente un caramelo interesante. Dentro de ese planteamiento, y hablamos de que los cursos son masivos, por lo menos por definición, porque no todos son tan masivos, pero por definición es mucha gente, y dices, joder, es que encima me encuentro con gente de todo el mundo que tiene mucha inquietud. Y es que la generamos a rara, igual una carrera general no es tan rara, porque no me gusta, es el macrame de élite. Y hay un curso de macrame de élite. Entonces, de repente, veo que hay gente interesada en todo el mundo, en mi misma ficción, que podemos aprender juntos, podemos evaluarnos a otros lo que estamos haciendo. Entonces, realmente, ese encuentro masivo, pues genera encontrar con personas que si no, de otra forma, pues no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, como has visto así, parece que tiene ese interés, ¿no? Y...